En este video vamos a describir brevemente el modelo IS-LM y su utilidad en macroeconomía. Está resumido por dos mercados, el de bienes que está representado en la curva IS y el mercado de dinero que está representado en la curva LM. Gráficamente la curva IS sería así. Como vimos en el capítulo 10, la curva IS representa la combinación de tipo de interés y nivel de renta que mantienen el equilibrio en el mercado de bienes. La curva IS tiene la siguiente ecuación. El nivel de renta es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de renta menos los impuestos, más la inversión más el gasto público. Como podemos ver es una curva decreciente. Entre más bajo sea el tipo de interés, sale más barato hacer préstamos para hacer inversiones y comprar capital, lo cual aumenta la inversión y por lo tanto el nivel de renta o PIB. Es muy común utilizar el modelo ISLM para reflejar los efectos de una política fiscal por parte del gobierno. Cuando hablamos de una política fiscal expansiva, significa que el gobierno desea incrementar el nivel de renta o PIB y lo puede hacer aumentando el gasto público o disminuyendo los impuestos. En este caso, la curva IS se desplazaría hacia la derecha. Por otra parte, la curva LM, como vimos en el capítulo 9, representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y nivel de renta que mantienen el equilibrio en el mercado de dinero. El punto A representa el equilibrio del modelo ISLM. La ecuación de la curva LM es, la oferta de dinero en términos reales igual a la demanda de dinero que está en función de la tasa de interés y el nivel de renta. Como se puede ver, la curva LM tiene pendiente positiva y se debe a que un aumento en el nivel de renta aumenta la demanda de dinero y como el precio del dinero es el tipo de interés, entonces éste aumenta como consecuencia del exceso de demanda. El banco central es la entidad que puede influir en la curva LM. Por ejemplo, una política monetaria expansiva significa que se quiere aumentar el nivel de renta y lo puede hacer por medio de un aumento en la oferta monetaria. En este caso, la curva LM se desplaza hacia la derecha. A pesar de que el modelo ISLM es muy básico, en macroeconomía es útil para avanzar a temas más complejos. En los dos próximos capítulos veremos con más detalle la política fiscal y la política monetaria expansiva.